VACABLO Y IMPERIAL MENDES MUEVE MENDES MUERVELO SHAKE SACÚDELO PA' MÍ NO MÁ OYE BÁJARO SUBELO APLÁUDELO DÁMELO MÁ DE CHILLE A MIAMI MOVIENDO LA PA' PANAMÁ DE CÁLETE JATIERA DE VAIBIES SÓLO TE VOTA BRUTAL ES ESCULO MAMÍ OIQUE YIKO DÍMELO COLOMBIA PUERTO RICO MÉNDES PADIRNO DE FUEGO ESCUEMENTE SI PRENDE LA PITA MAMA ESCULO MAMÁ PORQUE ES LA ASCIENDE YO MOVE YOUR BODY BUDDY PORTE NARINARIE UNA GOTELLA DE BLUE SO MARI MARI DALLES PONTE EL CULO SALTA COMO RESORTES DALLE MIKA DALLES PORTE POTENTE PITTIME MOVE YOUR FEET DERARO MÁGUEY AQUI VENGO CON LLKIV TTON MÁS RICO QUE GALLETA FYTON EL FUTURO EN EL MIGHT MADAFUKER IS FUN MOVE EL CHIKI 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 Mueve el chiqui 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 Mueve el chiquitón, que tengo el chazón. Tamo on, dale prende el blunt. Mueve el chiquitón, que tengo el chazón. Tamo on, dale prende el blunt. Ahora te toca a ti, come on. Mueve el chiquitón, chiquitón, chiquitón. Ahora te toca a ti. Mueve el chiquitón, chiquitón. Ahora te toca a ti. Mueve el chiquitón, chiquitón. Ahora te toca a ti. Mueve el chiquitón, chiquitón. Ahora te toca a ti. Ey, baby, sacudelo, ya llegó la presión Ese burino está chiquito, chiqui chiqui, wey Pégate, ya estamos ready, prende kiteton En el área nos montamos, mami mueve slow Dale que no para el party, que siga el dembow Dime si es que tú te atreves a venir a los ready Si te vienes conmigo yo no me quejo Yo tengo una gana heavy de comerte, baby Dale, acércate que no te quiero lejos Que suba la temperatura y cuando tú me miras Me hipnotiza ya sé que te quiero aquí Me encanta tu cintura, cada día está madura Y tú sabes que yo estoy puesto pa' ti Mueve el chiqui chiqui, mueve el chiqui chiqui Mueve el chiqui chiqui, porque mami andamos nitty Mueve el chiqui chiqui, mueve el chiqui chiqui Mueve el chiqui chiqui, porque mami andamos nitty Nitty, todo de Chile, el mundo entero Si no me eneo chiqui, yo me desespero No te hagas la difícil, yo sé que tú estás easy El que te deja crazy no me pongas pelo ¡Suscríbete al canal!